Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un haul de una web que he conocido hace poquito Se llama Beauty Big Bang, como veis ahí Y además os traigo también un descuento para que podáis probar Porque tienen cosas bastante interesantes de las cuales os voy a enseñar Así que os invito a que os quedéis a ver el siguiente vídeo Antes de comenzar, deciros que toda la información sobre el descuento, que tenéis un 10% Y sobre los productos que os voy a enseñar, los enlaces y todo eso Lo vais a tener en la cajita de información en mi página web Que os la pondré por aquí, que es coralsannales.com Porque luego siempre me preguntáis en los vídeos si todas, toda, toda la información siempre la tenéis en mi página web Y bueno, voy a comenzar por esta bolsita de aquí Y como veis viene aquí, viene con su referencia Son unos circulitos para las uñas, pero es que fijaos que bonitos son Son holográficos Y tienen como rayas, ¿los veis? Son muy muy bonitos Mirad que bonitos como brillan, son una pasada Tengo un montón de ganas de probar Aquí tengo otro que viene en esta bolsita Otro botecito con el nombre de la web, Beauty Big Pack Lo que sí os digo que estuve mirando que hacen envíos a todo el mundo Y el envío es gratuito O sea que para aquellas chicas que siempre me decís que no sabéis cómo conseguir decoraciones y tal Pues quizá aquí veis los circulitos estos, que bonitos En tonos rosas y morados Pues quizá podéis echar un vistazo porque hay cosillas que están muy bien Mirad que bonitos Son preciosos Son preciosos Estos son súper 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 finos Pero súper finos no es como el acetato que es más gordo Y son muy bonitos Ya voy a seguir con los botecitos estos Este viene en este sobre con el aplicador Y vamos a ver qué es porque no me acuerdo ya Bueno, ¿cuánto me tardó el envío? El envío me tardó tres semanas Y esto de aquí Ay, mirad cómo mola, qué bonito Son como las escamas Y esto se aplica pues parecido a los pigmentos con el aplicador Sobre las uñas, sobre el esmalte permanente o el gel Mirad qué bonito Es precioso Esta decoración me encanta Se lleva ahora un montón además Porque le da un toque a los esmaltes muy muy especial Después esto otro que os muestro Blanquito Es la típica cola que se pone aquí alrededor del dedo Para cuando hacemos difuminados O trabajamos con esponja o con stamping Que manchamos alrededor del dedo Pues podemos aplicar esta cola con el Creo que es como cola blanca Con la brochita como si fuera esmalte Y luego con una pinza lo levantas y sale entero Y así la uña pues no tenemos que estar limpiándola tanto y tal Así que he cogido uno para probar Contiene 6 mililitros Después de uñas también me quedan estos dos esmaltes Este de aquí es un Tot Coat De la marca, veis, de Beauty Big Bang Y contiene 6 mililitros Un brillo Y este otro de aquí que me ha encantado Os lo voy a enseñar Es un esmalte de estos cromado Muy muy bonito En rosa, veis que bonito Me lo he aplicado en la uña para probarlo Y se me ha secado Que deciros en 10 segundos Súper rápido se ha secado Lo quiero probar para estampar A ver que tal puede ir Porque también puede funcionar bien Y me gusta mucho la verdad 6 mililitros contiene Y es el número 6 Pone aquí, veis El número 6 De todas formas ya os pondré los enlaces Yo esta web la verdad que no la conocía Estuve echando un vistazo Y pues me pedí estas cosillas Lo siguiente que os muestro Es esto de aquí Que yo creo que es como un iluminador Viene así esta barrita Y mirad que bonito que es Viene con tapa Es así como una barra de labios O cacao, lo subís, veis Y bueno, tiene un tono de bonito Dorado, así como iluminador En la... En lo alto del pómulo y tal Pues puede quedar muy bonito ¿Lo veis? Yo creo que si se ve El tono como queda ¿Veis que bonito? Es así tipo iluminador Muy bonito el color Me gusta muchísimo También de Makeup Pues os muestro este pintalabios Que la verdad que Me hice una prueba el otro día en casa Y me ha gustado un montón Porque cuando lo abrí Me llevé una sorpresa Huele fenomenal Es de los Huda Beauty El Liquid Mate Este es el tono que yo tengo Y la verdad que me ha encantado El olor de verdad Que es que no parece Chino, digamos, ¿no? Es que huele fenomenal Pero fenomenal Se seca muy muy rápido Mirad que bien pigmenta Muy bonito Seguramente me pida más colores Porque la verdad Me ha gustado bastante Mirad que chulo Lo siguiente que os muestro Es como un iluminador De unicornio Está como muy de moda Por las redes sociales Y lo había visto mucho Y pues tenía ganas Y curiosidad De tener uno La verdad Mirad que bonito Voy a abrirlo Porque ya veis Que ni lo había abierto Ni lo he toqueteado Ni nada de nada Tengo unas ganas Voy a quitarme los guantes Mirad que bonito Antes de meterle el dedito Voy a pasarle el dedo Y mirad Le he pasado así mezclado Vamos a ponerlo aquí Que pasada Como brilla Bueno luego ya sabéis Que esto se difumina Y madre mía Me parece una pasada También podemos pasarlo Por uno de los colores Y darle pues otro tono Pero vamos Mirad que bonito También como iluminador Queda genial Igual que este de aquí El que me he puesto en barra Dorado Lo que es el iluminador Es que es precioso No me digáis precioso Y por último He dejado esto Para lo último Porque es una herramienta Que la verdad Que me parece muy muy útil Y os lo quería enseñar Porque se trata De Como un punzón Pero muy muy fino Es más como tipo de aguja No como el punzón El puntero Que estamos acostumbradas A utilizar Es mucho más fino Os lo voy a enseñar Mirad Mirad que chuli que es Es muy muy fino Y os lo voy a enseñar Porque voy a hacer Una muestra rápidamente Para que veáis Que bien se hacen Los marmoleados También con este tipo De punzones Para que podáis Practicar Y veáis que bien queda Y ahora voy a aplicar Una capa De este esmalte De Madame Glam El color blanco Curamos el lámpara Mientras va curando El lámpara Voy a preparar Los colores Que voy a utilizar Para el marmoleado Digamos Y en esta tapita Lo que voy a hacer Es en la colección Tropic De Manicura 24 Son cinco colores La colección Y vais a ver Que bonitos son Una vez que ha curado El lámpara El color blanco Voy a aplicarle Una segunda capa Y ahora Antes de curar El lámpara Otra vez Cojo Un puntero Y empiezo A poner gotas De los colores Por todo el tip Sin importarme Pues Como los pongo La verdad que Indistintamente Lo voy colocando Veis Voy haciendo Como puntitos Y yo creo Que lo voy a dejar Así ya Así Veis Ahora Es el momento De coger Nuestra Nueva herramienta Y vamos A hacer Como mezclas A circulitos Voy a ir A circulitos Mezclando Estos colores Que he puesto Veis Voy haciendo Como circulitos Mezclándolos Y va quedando Genial Veis Si mientras Estáis haciendo El diseño Veis que De algún lado Queréis añadirle Como una gota De color Pues volvéis A coger El puntero Y lo añadís Y si no Con este mismo Yo quiero añadir Un poco de morado Ahí Voy a coger Un poquito Veis Lo cargo Como una gotita Y lo añado Ahí Y ya tengo Mi tono Morado En esa zona Por los laterales Y por la punta Me aseguro De que Está bien La aplicación Correctamente Sellado Y una vez Que ha quedado A nuestro gusto Pues ya Podemos curar El lámpara Veis que bonito También podemos Hacerlo Con el fondo Por ejemplo Amarillo Aplicamos Una capa Con el Tropic Yellow Curamos El lámpara Aplico Una segunda Capa Del mismo Tono Vuelvo A coger Gotitas De los colores Para ponerlo En el tip Una vez Que hemos aplicado Los puntitos Con el puntero Con nuestra herramienta Finita Empezamos A mezclar Mirad Que bonito Queda A ver Depende del color Que pongáis O del fondo Que utilicéis Pues os queda El marmoleado De una manera O de otra Una vez Que ha quedado A nuestro gusto Curamos El lámpara Y aquí tenéis Dos posibles ejemplos Que podéis hacer Con esta herramienta Como veis Quedan muy bonitos Los diseños Y podéis hacer Infinidad de mezclas Voy a aplicar Una capa De Tot Coat Para esmalte Permanente Voy a utilizar Este que es Basito De Fantasy Nights Porque me gusta Un montón El brillo Que deja Aplico Una capa Y curo El lámpara Mirad Mientras cura El lámpara Los diseños Mirad El labial Como ha secado Que restrego Y nada No se mueve Está genial Y una vez Que ha curado El lámpara La limpiamos Con cleaner Y ya estaría Listo nuestro diseño Queda súper bonito Ya os digo Que le podéis añadir Una decoración Con gel paint Tiene efecto azúcar Lo que sea Una piedra líquida Y os quedará precioso Me ha gustado muchísimo La herramienta Porque es muy muy fina Se trabaja muy bien Para este tipo De efectos Y también Por ejemplo Para la fusión De esmaltes Que hacemos En mi curso De esmalte permanente También vendría Muy bien Esta herramienta Para mis alumnas Que ya sabéis De lo que les estoy hablando Así que Os lo recomiendo Muchísimo Tanto esto Como cualquier otra De las cositas Que os he enseñado Ya sabéis Lo vais a tener Todos los enlaces En la página web Y muy importante También os dejar En mi página web El descuento Que podéis utilizar Para aprovecharos Del 10% En esta página web Que la verdad Que podéis encontrar Cosas interesantes Como make up Cositas de uñas Estos de aquí La verdad Que merecen la pena Porque ya os digo Además de su buen olor Se ven genial Tienen muy buena pinta Por todo lo que He abierto La verdad Me ha gustado Pero bueno A la larga Ya os contaré En principio Me ha gustado bastante Y lo bueno Que tiene Es que envían A todo el mundo Y es gratuito Así que nada Si os ha gustado El vídeo Compartidlo En vuestras redes sociales Porque eso De verdad Que me ayuda muchísimo A poder seguir Grabando vídeos Como estos Para vosotras Y nada más Yo me despido Hasta la próxima Chao